en este vídeo vamos a observar cómo asignar permisos tanto de proyección como las personas que pueden omitir la sala de espera en una reunión en teams para ello en el apartado de calendario dentro de microsoft teams voy a dirigirme a la opción de crear una nueva reunión asignaré un título de la reunión y antes de asignar la fecha y hora voy a asignar las opciones para proyectar y para omitir la sala de espera estas opciones se encuentran guardadas en el apartado opciones que se encuentra ubicado del lado derecho más opciones aquí vamos a encontrar varios apartados entre ellos quienes pueden omitir la sala de espera por defecto se encuentra configurado para que todas las personas que se encuentran invitadas a esta reunión puedan ingresar directamente pero puedo cambiarlo para que solo las personas a las que yo invite puedan saltarse a la sala de espera o solo las personas que pertenecen a mi organización o solo yo y las personas que coorganizan esta reunión conmigo en este caso voy a colocarlo solo en personas de mi organización para que personal externo no pueda saltarse la sala de espera y le va a aguardar un momento hasta que yo le brinde el acceso a la reunión dentro de las opciones nos encontramos también quien puede presentar por defecto tenemos habilidad de que todos los usuarios de la reunión puedan presentar puedo cambiarlo a que solo personas de mi organización e invitados o solo personas específicas o solo las personas que coordinan la reunión puedan proyectar en este caso voy a dejarlo como solo las personas de mi organización e invitados van a poder proyectar estas opciones hacen referencia a si pueden utilizar el micrófono también la cámara y si deseo que la reunión se grabe automáticamente si voy a permitir o voy a mantener un chat activo dentro de esta reunión y si voy a tener opción para preguntas y respuestas al configurar este apartado daré clic en guardar configuraré la hora de la reunión esta reunión será las 4 de la tarde pero será el día 15 y tendrá una duración de 2 horas agregamos los asistentes y procederé a guardar los cambios de esta reunión de esta forma puedo controlar algunos aspectos correspondientes a la reunión en la cual solo algunas personas podrán proyectar y solo algunas personas podrán omitir la sala de espera